El 1 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para nuestra protección. Para contribuir a esta iniciativa decidimos preguntar a un grupo de niñas, niños y adolescentes migrantes sus opiniones y experiencias en México. Luego preguntamos a un grupo de niñas mexicanas sus opiniones sobre las necesidades de la niña inmigrante. Pues la libertad para mí es poder expresarse, poder caminar, poder hablar libremente sin miedo alguno. Bueno la libertad no simplemente es salir de la casa sino de que la libertad en sí es tener la seguridad de que al salir uno no corre peligro por la sociedad, por los miembros de pandillas o por las personas que andan ahí asaltando o haciéndole maldad a las personas. El derecho es expresarse sin correr ningún peligro. Algo donde alguien se puede entretener, cosas así como estudiar, hacer lo que alguien puede hacer, pues lo que es un joven. Tareas, jugar, cosas así. Para nosotros la niñez y adolescencia es importante que en este país, México, exista una ley que nos proteja escuchando nuestras voces, atendiendo nuestras necesidades y respetando nuestros derechos, sin importar nuestra nacionalidad o situación migratoria. Si están cruzando México es por un objetivo, para estar con sus padres o buscando una vida mejor. ¿Cómo los niños van a matar a alguien si los niños no son malos? Las niñas, niñas y adolescentes mexicanas queremos que no deberían de tenerlos porque después de todo ellos no tomaron esa decisión y debería, no sé, darles un hogar ahí. Las niñas, niños y adolescentes migrantes queremos que este país pues que me ayudara así como para estudiar, salir adelante en este país. Que puedan estudiar aún cuando uno no tiene todos los papeles completamente en regla. Después, no sé, algo así como que algo que le ampare a trabajar a uno o a los mayores, así ya más grandes, que le permitan trabajar aún no teniendo la residencia o la nacionalidad. Mexicana. Sí, que a los niños y a las niñas de otros países les puede dejar ir a la escuela. Bueno, mi objetivo siempre ha sido prepararme, sacar mi carrera ya sea de ingeniero en mantenimiento automotriz, función industrial y también sacar una licenciatura en ingeniería en computación. Mecatrónico, hacer mecatrónico. Un ingeniero mecatrónico. Y que cuando estén grandes, ellos trabajen, tengan lo que ellos quieren. Ninguna niña, niño o adolescente debe... Que no nos metan a la cárcel o que nos regresen a un lugar seguro donde... Pero no a donde están escapando o saliendo, porque tal vez no les gusta ese lugar o están huyendo de la violencia. Puedan poder gestionar, no sé, ayuda, trámites, papeles, legalizarse en otro país para que no les vaya a pasar nada. Hay ayuda económica y que le brinden la mano para llegar a ser grande, estudiar y muchas cosas más. Bueno, se les puede dar una casa para vivir y también se les puede dar educación y como libros y materiales que necesiten para estudiar. ¡Levanta tu voz! ¡Alta la detención de la niñez migrante! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.